Pues mira, ¿sabes? Pero... Pero es eso Yo por eso, cuando estaba Era un golpe de aire fresco Cuando conocía A más comunidades, ¿sabes? Porque dije, mira Aquí no hay nada que hacer, seguro que allí hay algo que hacer ¿Sabes? O de repente Lady necesitaba algo Y era como, no man Adiós Me necesita Antes porque Cuando yo tenía la comunidad Dice que la peña O sea, había un momento en el que Parábamos de hacer cosas Y yo, por ejemplo A alguien le decíamos Che, vámonos Y como estábamos todos en Discord y tal Pues lo que hacían Nos desordecíamos Entonces son Nos quitábamos los O sea, para escuchar Y nos poníamos a A jugar un juego Todos Y nos lo pasábamos Super bien, pero Claro, sí Cambia mucho el Las cosas cambian Por ejemplo Con la suerte que tenía Era que Que soy jodidamente social ¿Sabes? Entonces cuando me aburría de estar en X Pues me iba a ir Cuando me aburría de ir ahí Estaba en Y Yo con Lady aprendí de que soy antisocial de eso No hemos Pero aprendí que No me veo yo Por ejemplo Yo como Rosa No sé Está en un cúmulo de mucha gente Por ejemplo En Canadá Con mucha gente Me impuso Y ansiedad Tienes ganas de Lo sé Y más si son gente Que no conozco Sí A ver Yo también te digo Me he acostumbrado por el tema Del streaming Claro cabrón O sea Tengo que tener mucho más fácil Claro O sea Hace Cinco O seis años Me pones A A A rolear Con el cúmulo de gente Que Que he llegado a hacer yo Con Robert En Estompeadicto Pero vamos Me tienes Me tienes hiperventilando Cada dos minutos Pero yo que hago aquí Porque yo en En zombieadictos He estado Por ejemplo Como La época de los rojos Vives con todos Pero todos juntos ¿Sabes? Mucha gente la verdad Claro Y era como Ya está ¿No? Literalmente Pueblo marroquí Mucha gente Era eso Sí, sí, sí Por eso digo Que Que ya era Un rollito Que dice Literalmente Estoy enfrente De la mitad Del servidor Pero cabrón Pero es que Han tratado un poquito La gente Ahora de media entrada Te digo yo 60 personas O más Sí, sí, sí No sé Pero por eso digo Que en ese entonces Cuando estaban 30 Estaban con 15 Y 15 eran rojos ¿Tú conoces a la jefa De los rojos La tomatina Sí De hecho Me hizo La enferrona Porque tenía Sospechas De que Robert Estaba con Esa gente ¿Sabes? Y me hicieron Una encerrona Me hicieron Una investigación Y Y Y Me hizo La famosa Robert Tata ¿Vale? Básicamente Les metí en toda la cara Fui con el otro Y le dije Si te preguntan Di esto Y entonces Básicamente Para ellos Nunca estuve Con Con ellos ¿Sabes? Eh Sí Esa chavala ¿Me escuchas? Sí, sí, sí Esa chavala Cuando Yo dejé de entrar Cuando volví a entrar En Navidad Para coger el regalo Yo la veía Con Travius Hay que no saber Eh, sí Bueno Entonces Un día Nos paramos A hablar Los dos Los Los tres Perdón Escúchame Que la pava Se retiró De los rojos Que se ha ido Con Travius Cés En plan Los dos Se han hecho pareja Por lo que Porque se dicen Cosas románticas Entonces Yo entiendo Que se van pareja Y Escúchame La chavala Súper bien Yo no la veo Más Yo la veo Súper bien Con el Con el Pib este Con el Con el Travius Y No sé No sé No sé Me impresionó Mucho Dejado una comunidad Para ser una persona Que Travius No es malo O sea Yo sí conozco A Travius Roll Roll De yo C no sé Quién es Y el Tío Súper bien Y el Tío Es muy buena Gen No De esto Es que dice Un cabrón Que te hace La 360 Como el Robert No De hecho Pero De hecho Yo le hice La 360 A Tabis Me lo creo La verdad Le robé La moto Vale Porque Le Sí Sí Así Me lo contó El lago Vale Pues eso Muy buena Esa Y Y El mismo día Después de unas horas Le devolví Yo la moto Lo que pasa es que Es muy inocente El sábado Travis Es inocente No Yo lo vi Y yo Tío Es que Le ha pegado Un tiro Y el que le ha pegado El tiro Le dice Oye Perdón Que Te coge Por ahí Estaba en el suelo Sí 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 Ahí Se lo Yo lo conocí Porque me pegué Con la moto Contra su moto Porque Hicimos un Piqueazo ¿Sabes? Te haré por hecho Que él Y Él me veía Ir por la derecha Del todo Y yo Y yo le veía Ir por la izquierda Del todo ¿No? Porque es lo que Estaba pasando Y de repente Se conoce Que le dio Un ping Y se puso En mitad de la carretera Y entonces Pues chocamos Pero que chocamos Y no salimos volando Ningunos ¿Eh? Como que En estático En el sitio Así Conocí yo A eso Reparando Reparando La moto Que buen chaval O sea Me cae muy bien De hecho Cuando Descubrió Mi Discord Y a los meses Cuando Ya no me conectaba Me Me Mandó un mensaje Rolio ¿Y eso de nosotros? A mí eso me da un coraje Tío Que sepan Madre mía El pavo Estaba tupe cabreado Tío Me ha matado Y me ha empezado A meter más balas ¿Sabes? Muy bien Que me doy una rabia Que sepan El disco Por ejemplo Que sepan mi disco Y me hablen Perdona ¿Por qué no entra? No sé qué No sé cuánto No Pues en este caso Fue porque Dejamos una cosa media ¿Sabes? Y claro Yo entraba Todos los días A todas horas Y de entrar Todos los días A todas horas No entra nunca ¿Sabes? Pues se rayó Pues yo Tía A ver si le ha pasado algo ¿No? Y como no Cada dos por tres A lo mejor Subía alguna foto Diciendo Que este es rover Que soy rover ¿Sabes? Pues y alguna foto Guay A lo mejor Hiciese Pues entonces Lo tenía fácil Para saber Que Partidazo La verdad Buena partidazo No te voy a engañar Que el primero En nuestro equipo Sea De rayo